¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Shoki comentando y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Ghost con uno de los nuevos camuflajes que salieron, no sé si la semana pasada o hace dos pero como he tenido un montón de movidas en el canal, tenía que subir muchas cosas pendientes, series y tal pues bueno, también intentaré hablar un poco de eso, pues aquí lo tenéis, el camuflaje de marihuana, el camuflaje with que es bonito porque a mí los camuflajes que son de color verde clarito me gustan mucho en este juego creo que hay un par, que es el que es como unos hexágonos en plan serpiente y luego había otro que no acuerdo cuál es, pero que está, la verdad es que a mí los camuflajes verdes claritos me gustan mucho y bueno aquí tenéis el camuflaje, me he comprado también este y luego me he comprado uno azul creo y creo que también me compré uno que es negro y amarillo y en el Black Ops 2 subí el otro día uno de los nuevos camuflajes también, el camuflaje azul con una partida muy maja en live y también me compré el de cómic, no sé si me compré alguno más lo subí al canal, pero uno cada semana más o menos ya que tengo pendientes hacer series y muchas cosas que quiero comentar ahora también pues este vídeo voy a utilizarlo como veis para hablar sobre lo que ha salido hasta el momento del nuevo Call of Duty, también os diré dónde está el tráiler y todo eso para lo que lo podáis ver un poquito y podéis opinar como yo, entonces antes de ver o de oír mi opinión si queréis ver el tráiler pues vais al canal de Call of Duty simplemente ponéis Call of Duty, vais al canal oficial y ahí tenéis los tráileres en cualquier idioma y creo que han salido bueno uno que es muy cortito y luego ha salido otro y luego han salido varias imágenes de lo que es el juego ¿no? pero yo por lo menos no he visto nada aún del multijugador, creo que tampoco han dicho nada así que bueno también voy a hablar de eso entonces ¿qué tenéis de fondo? tenéis bueno un gameplay de Call of Duty con el nuevo camuflaje silenciador, empuñadura como siempre, es la mejor combinación de accesorios como os dije pues para sacar unas rachitas majas, estoy utilizando una de las clases que dije en la guía de la Emtar la tenéis también hace unos días hecha y bueno es un gameplay en el que empezamos perdiendo, lo he cortado al principio porque los tíos eran bastante ratas, ya veréis que se meten continuamente en las casas arriba y tal bueno en este juego ya sabéis que es lo normal ¿no? y bueno yo con la Emtar pues como siempre procuro no ir por medio del mapa procuro ir a su respawn, intentar matarlos por la espalda, intentar sacar rachas etc ¿no? y es un gameplay pues que está bastante guay entonces mato bastante, también tomo unas cuantas banderas y creo que os va a gustar bastante además muero en teoría poco así que bueno un poquito de gameplay movidito por objetivos, también matando un poco así que bueno lo tenéis de fondo y deciros también que os veáis el vídeo de ayer si tenéis interés en lo que es el nuevo especial el especial 80.000 que ya hemos llegado a 80.000 suscriptores lo dije ayer en el gameplay de Arrasando en Modo Liga pero como sé que todo el mundo del canal no sigue los gameplays de competitivo pues de nuevo dar las gracias a todos los que veis mis vídeos no solo por el competitivo los que también estéis aquí por información o por ver los camuflajes o por ver mis partidas públicas pues eso, muchísimas gracias el especial yo os recomiendo que os veáis el vídeo de ayer ya que es una muy buena partida de las mejores o por no decir la mejor que tengo de Modo Liga de competitivo y ahí hablo un poquito de lo que es el especial de 80.000 que va a ser un montaje de Modo Liga muy muy guapo la verdad está quedando muy muy bien y que estará previsto para seguramente el viernes que viene este ¿no? el siguiente y ya os digo que va a quedar muy muy bien lo hemos retrasado un poquito para ampliarlo que había pocos clips y que quede un poquito más largo y un poco mejor y aparte pues un poquito más de tiempo para terminar de revisarlo y tal así que bueno tenéis la descripción, el vídeo, también lo pondré en la otro el vídeo de ayer para que veáis el tema de lo que es la información del especial y todo eso así que bueno también otra cosita que quería comentar antes de empezar a hablar del nuevo Call of Duty me lo preguntáis bastante, lo dije el otro día creo que lo dije en un gameplay competitivo y por eso la gente todavía me sigue preguntando el Control Freak que es el adaptador ese que me compré para el mando muchos pensáis que es un mando y no, no es un mando es simplemente un acople, vamos a llamarlo acople que se pone al stick encima para levantar un poco el stick y también cambiar la forma del stick entonces ¿qué consigues con esto? pues en teoría mayor puntería ya que tienes como menos puntos muertos al girar el stick tienes mayor recorrido con lo cual tienes más puntos para apuntar, mucha más precisión entonces me preguntabais, ¿es útil? si te acostumbras sí, o sea al principio igual cuesta un poco veis que estos gameplays están un poquito manqueando y tal pero ya le voy cogiendo un poco el punto, le voy cogiendo la puntería y la verdad es que ahora mismo por ejemplo en el Black Ops 2 que está jugando bastante modo liga pues tengo una puntería muy muy buena la verdad, casi no fallo balas y se nota bastante el cacharrillo si te acostumbras así que bueno, es barato, lo único que enviarlo hasta aquí ya que es de América pues es un poco caro pero el cacharro es barato, yo os dejo en la descripción si queréis donde me lo he comprado yo a mí no me lo han dado sino que me lo he comprado por si lo preguntáis ni me han dicho nada, ni me han dado nada por decir algo sobre el control freak simplemente me lo he comprado porque tenía interés preguntaba a varios jugadores de competitivo y me dijeron que iba bien así que lo, no sé, me puse a probarlo y va muy bien así que lo tenéis en la descripción, el que tengo yo exactamente si lo queréis ver, tenéis más modelos y tal pero bueno, yo es el que tengo y me va bastante bien ya si queréis un día o lo que sea os haré un gameplay 2.0 para que veáis como funciona, o sea simplemente es un stick más alto ya está, no tiene más misterio, es un poco chorrada pero la verdad es que paz nontería pero ayuda y bueno, no me voy a enrollar mucho más vamos allá con mi opinión sobre el nuevo Call of Duty, ¿no? ya os digo, miraros el trailer para que lo veáis ya lo he visto un par de veces y bueno, parece una mezcla entre por lo menos el modo campaña lo que ha salido es el trailer del modo campaña estamos hablando del modo campaña y no del multijugador eso tengo que dejarlo claro entonces, lo que ha salido por el momento es una especie de Call of Duty mezcla con Titanfall los que habéis visto gameplays de Titanfall en mi canal pues sabéis que en el Titanfall es más futurista hay robots y tal, tenemos unos propulsores, ¿no? que nos ayudan a saltar con un doble salto a recorrer las paredes y Call of Duty parece que va a tener ese sistema de saltos, ¿no? parece que en Call of Duty vamos a poder hacer el doble salto es decir, saltar y luego saltar otra vez más en el aire con una especie de propulsor vamos a tener una armadura de exoesqueleto que nos ayuda a tener pues más fuerza más velocidad, más salto también vamos a poder engancharnos a las paredes entonces, están mezclándolo un poco con Titanfall algunos diréis, ¿se han copiado a Titanfall? no lo creo porque el juego lleva en desarrollo 2-3 años entonces, el Titanfall también lleva bastante en desarrollo y no van a hacer un juego desde que salió el Titanfall, ¿no? que fue hace unos meses hasta ahora, ¿no? no se han podido copiar porque es que lleva en desarrollo muchísimos años ya entonces, están como intentando revolucionar un poco la saga, ¿no? ya es siempre más de lo mismo y quieren hacer un cambio cambio para bien o cambio para mal los cambios siempre, no sé como que después de tantos años con Call of Duty que son siempre, pues, guerras modernas o guerra antigua yo, ya os dije por Twitter que yo prefería que fuera de guerra antigua, ¿no? me gusta mucho lo que es la Segunda Guerra Mundial las armas que hay y todo eso como por ejemplo el Call of Duty 5 que tuvisteis un gameplay de otro día el What's Upwork que os gustó mucho por lo que vi la verdad, es un... aunque Call of Duty a mí me gusta mucho como siempre digo el ambiente que tiene el envolvente, ¿no? que es el juego los sonidos, las armas y tal me gusta muchísimo y... no sé este parece que les ha dado por el futuro, ¿no? a mí realmente no me acaba de convencer ya os digo que es el modo campaña luego el multijugador puede que pase otra cosa recordar el Black Ops 2 que el modo campaña era hiper mega futurista y luego el modo online estaba bien, la verdad tenía armas bastante guays no eran armas muy futuristas algunas sí que eran armas inventadas pero eran armas dentro de lo normal, ¿no? y en este juego más de lo mismo o sea, no creo que tampoco haya armas láser ninguna cosa de esas como en el Halo simplemente creo que se basa en el año 2056 o 58 es decir, dentro de unos 40 años más o menos 40 y algo y... pues bueno simplemente la novedad que va a haber en principio de lo que han revelado es eso, ¿no? que los personajes van a tener un exoesqueleto en el modo campaña que ayudan a mejorar la velocidad el salto a engancharte a las paredes y todo eso por lo que hay gente que no le acaba de convencer, ¿no? a mí por ejemplo tampoco me acaba de convencer quizás el cambio es para bien o sea, igual luego les funciona y funciona bien eso pero no sé a mí siempre me gusta lo clásico y lo simple ¿no? por eso me gustan los Call of Duty antiguos el 4 y el 5 sobre todo el Black Ops 2 podría considerarse mi tercer Call of Duty favorito mi favorito sería el Call of Duty 4 y el Call of Duty 5 sería mi segundo Call of Duty preferido entonces no sé si pasa como en el Black Ops 2 que luego sacan el trailer de multijugador y no es nada futurista simplemente es un Call of Duty como uno como otro más pues yo estaría muy muy contento la verdad con que metan un par de cosillas y arreglen el juego o sea, simplemente que haya equilibrio ¿no? que no haya un arma que esté mega chetada aunque muchas veces es inevitable ¿no? porque siempre hay un arma que lo va a utilizar más la gente y tal pero que no sea tan cebada en el Black Ops 2 por ejemplo las armas estaban en principio súper balanceadas al principio sí que se desbalancearon un poco los fusiles y luego los balancearon y el Black Ops 2 tiene un equilibrio de armas muy bueno no hay ningún arma que digas está mega chetada como por ejemplo en este juego que hay un par como la Emtar que está bastante chetada o la Remington y la MSB que también está un poquillo chetada en Warfare 2 en Warfare 3 ya ni hablamos de los chetos que hay entonces quiero yo simplemente lo que pido es un Call of Duty que haya equilibrio que no saquen tantas rachas ni se centren en tantas no sé en tantas ventajas ni cosas de esas sino que hagan una cosa simple ¿no? que saquen pocas rachas pocas ventajas lo necesario ¿no? un Call of Duty simple divertido y a ver qué hacen ¿no? a ver si incorporan lo de la campaña al multijugador o no creo que sí lo tienen pensado incorporar no lo sé exactamente bueno fijaos este momento de manqueada con el Sniper que el tío me sale hitmarker no le doy bueno un caos ¿no? respecto bueno últimamente bueno ya para finalizar el gameplay me refiero en conclusión yo para opinar sobre el modo multijugador me esperaría que saliera el trailer del multijugador como pasó con Black Ops 2 y aún así yo hasta que no pruebo un juego no puedo dar una opinión seria sobre aconsejaros y comprarlo o no yo sí me lo voy a comprar 100% es un Call of Duty a mí los Call of Duty es una de mis sagas preferidas así que me lo voy a comprar voy a jugar voy a hacer vídeos etcétera a ver cómo sale a ver si es demasiado futurista a ver si no a ver si incorporan el exoesqueleto ese para el modo multijugador o no así que bueno yo sinceramente me lo voy a comprar ya veréis cuando salga el juego o cuando salga el trailer lo que sea seguramente hagan algo para promocionarlo como hicieron con el Ghost el Ghost la verdad es que pintaba muy bien en los trailers y tal pero al final ha sido un poco decepción porque los mapas no han ayudado no sé no convence el código del juego está mal las matas demasiado rápido o mejor dicho mueres demasiado rápido y eso no es culpa de las armas sino del código del juego ya lo expliqué varias veces así que bueno en definitiva todo eso ya está acabando la partidita dejadme vuestra opinión según veis el trailer yo os digo que es el trailer del modo campaña hay que esperar al multijugador a ver que enseñan de momento es lo que hay bastante futurista tema de armas ya os digo que por lo que se ve son armas normales nada de armas extrañas como por ejemplo en el Halo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pues dejad un me gusta favoritos y suscribirse para más adiós y si os ha gustado